Hola artistas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy te voy a enseñar cómo hacer un geek o un producto en Fiverr paso a paso para que tengas tus primeras ventas en la primera semana, así como lo escuchas. Vas a tener tus primeras ventas siguiendo este tutorial paso a paso. Si quieres saber cómo hacer este producto para venderlo en tu primera semana, quédate en este vídeo. Bueno, antes de empezar, recuerda dar like, suscribirte y darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que estaremos sacando en este canal. También recuerda que si no te has inscrito a Fiverr, para que crees tu primer producto y venderlo la primera semana, pues tienes un link en la caja de descripción con el que puedes inscribirte con 100 dólares de comodín. Es decir, vas a tener 100 dólares donde no vas a pagarle a la plataforma ninguna comisión. Así que ve al link en la descripción para que puedas inscribirte y puedas seguir este tutorial paso a paso. Si ya hiciste todo esto, empecemos. ¿Qué es un geek? Pues es un producto en Fiverr que puedes vender a clientes internacionales. Y este producto puede ser ilustración, diseño de personajes, retrato, lo que sea que te inventes que quieras vender como ilustrador o lo mejor que hagas como dibujante. Bueno, estamos aquí en la plataforma de Fiverr. Aquí estamos en mi perfil principal y pues lo que nos vamos a ir es a tu perfil normal y vamos a darle en la sección de Create New Geek. Vamos a darle acá, le damos clic y lo primero que nos sale es que le debemos poner un título. Entonces, ¿qué puedes hacer tú? Lo que vamos a crear ahora va a ser algo súper, súper sencillo. Vamos a hacer un nuevo geek. En este momento puedo crear hasta 20 geeks diferentes. Es una de las ventajas de tener el nivel 2. Y pues en este momento lo que voy a hacer es crear otro geek de diseño de personajes, pero voy a ser mucho más específico. Voy a poner que puedo hacer Character Design. Voy a hacer Character Design para animaciones. Project. Voy a poner que pueda ser diseño de personajes para proyectos de animación. Un buen título. Me parece perfecto. El título se puede cambiar cuando tú lo necesites. Puedes crear estadísticas. Cada semana puedes ver las estadísticas de tu geek y decir, ok, ¿será que si cambio el título y le cambio unas letras, puedo encontrarlo? Si voy a la búsqueda, ¿me encuentro entre los primeros? Todo eso lo vamos a ver en otros videos de cómo optimizar tu geek. Pero por ahora solamente quédate con cómo crear el geek para después en los siguientes videos vemos cómo hacerlo cada vez mejor para tener mucho más clientes. Ahora vamos a seleccionar la categoría. Pues hay muchísimas categorías donde tú puedes ser freelancer. Aquí no solamente es para diseñadores y artistas, sino que también puede ser para animadores. Si eres un animador, también para diseñadores 3D, también para escritores, hasta para programadores y muchísimo más. Entonces vamos a darle aquí Graphic Design y vamos a darle una subcategoría que en este caso tendríamos que buscar animación como tal. Vamos a ver, si no la encontramos, normalmente nos podemos poner en la opción de Game Art. Pero tú puedes, esta opción también la puedes cambiar para optimizar tu geek. Entonces vamos a ver dónde nos podemos ubicar. Vamos a ver. Aquí como te digo, mira, puede ser Character Modeling, pero eso sí ya lo vas a hacer en 3D. Si yo que lo voy a hacer en 2D, pues no me interesa ponerlo en esa categoría. Vamos a ver. Cartoon Comics, no creo. Caricaturas y retratos tampoco. Entonces solamente nos queda quizás ponerlo en lo que tiene que ver. Puede ponerlo en ilustración o en Game Art. En este caso lo voy a poner en Game Art. Primero vamos a ver el tipo. El tipo es, ok, aquí está, Character Design. En 2D, ok. ¿Qué estilo? Pues el estilo que normalmente manejo está entre Cartoon y Anime. En este caso Anime, que es una de las cosas que más vende dentro de esta plataforma. También puedes poner Realista, puedes poner Pixel, lo que tú hagas. Mira que la variedad que hay dentro de la plataforma es muy, muy amplia. El formato del cual lo voy a enviar. Pues normalmente yo envío mis formatos en JPG, en PDF, para que los puedan imprimir, porque normalmente los estudios de animación utilizan estos diseños de personajes impresos para tenerlos a la mano, pues se los mando en PDF para que los puedan imprimir. Y en PNG. No voy a poner el archivo base de Photoshop, aunque esto llama mucho más la atención, pero te voy a enseñar que más adelante puedes cobrar un poco más por el archivo fuente. ¿Y qué tags vamos a poner? ¿Cómo nos pueden encontrar? Pues vamos a poner Character Design. Ponemos nuestro nombre, porque a veces las personas nos buscan por nuestro nombre. Vamos a poner Game Art y podemos poner también otro que sea Charm Animation. Le damos Guardar y Continuar. Se guarda y continúa. Ok. Pasamos a la siguiente etapa. Podemos ver acá arriba, en la parte de arriba, que tenemos que seguir ciertas etapas para poder publicarlo. En este caso son seis. Vamos a rellenarlas poco a poco. Y te voy a ir mostrando cómo puedes hacerlo. Ahora, aquí la forma básica de hacerlo es poner una sola opción, pero puedes poner tres opciones, que es lo más recomendado. Aquí Fiverr te da un mini tutorial de cómo puedes hacerlo, pero igual te voy a mostrar yo cómo puedes hacerlo. En este caso, lo que voy a mostrar es, en lo básico voy a ofrecer, pero solamente Sketch, solamente el boceto en el básico. En el estándar, voy a poner que solamente voy a poner a blanco y negro. Y en el Premium, voy a poner a color. Full color. Entonces acá ponemos Sketch, en la descripción ponemos Views. Vamos a poner Front, tres cuartos, nada más. Eso es lo único que vamos a ofrecer acá. Aquí vamos a ofrecer Lineart, más Black and White Views. Vamos a ofrecer en el estándar, vamos a ofrecer Front y Back Views. En tres cuartos, listo. Y acá al final vamos a ofrecer Full Color, Views. Vamos a ofrecer las mismas. Vamos a ofrecer Front, tres cuartos. Back, tres cuartos. Y tres expresiones. Vamos a poner acá una expresión. Listo. Entonces, aquí como ves, en los niveles básico, estándar y Premium van creciendo las características que puedes ofrecer a tu cliente. En este caso, yo en lo primero solamente ofrezco el boceto neto y solamente una vista del personaje. En la siguiente ya, el Lineart bien pulido, pero a blanco y negro. Y la vista frontal y trasera. Además, una expresión de ese personaje. Y en el Premium ya ofrezco muchísimas más cosas. Ofrezco Full Color, la misma vista Front y Back y tres expresiones extra. Ahora, ya depende el Delivery Time de cómo tú manejes tu tiempo. Siempre pon un poco más. O sea, si tú dices, yo puedo demorarme un día haciendo el boceto. ¿Sí? Normal. Es fácil hacer un boceto en un día. Pero, ¿qué pasa? Cuando te llega el pedido del cliente, empieza a contar el tiempo. Empiezan a contar enseguida al día a las 24 horas. Y tienes que apurarte y quizás estás haciendo otra cosa. No estás en tu casa. No puedes empezar. Por lo que siempre recomiendo poner un poco más. Y además también puedes tener otros proyectos en cola. Por lo que si estás haciendo algunos proyectos que quieres terminar. Pues este no lo harías directamente en el preciso momento. Así que, para el boceto yo voy a poner cinco días. Para la forma estándar voy a poner el doble, diez días. Y quince días, bueno, en este caso catorce días, para el premium. Voy a ponerlo de esa manera. Revisiones es la cantidad de veces que el cliente te puede echar para atrás tu pedido. Entonces, cuando tú terminas, tú se lo envías. Y la cantidad de correcciones que pueda hacer es esta clase de revisiones. En este caso, en el básico no le voy a dar revisiones. En el estándar una sola revisión. Y en el premium le voy a dar dos revisiones. ¿Cuántos conceptos iniciales? ¿Cuántos bocetos? En este caso en el básico uno, porque igual le voy a dar un solo boceto. En el estándar voy a darle dos bocetos básicos para que elija entre los dos y pueda hacer el personaje. Y en este voy a darle, en el premium voy a darle tres. Número de personajes uno, número de personajes uno, número de personajes uno. Accesorios, pues en este caso no lo pongo. Porque igual eso puede ser algo adicional que se le puede incluir. Sprite sheet es el personaje dibujado en todas las vistas. Frontal, lateral, espaldas, frontal tres cuartos, espalda tres cuartos, superior. Entonces el spray sheet es algo de lo que más cuesta. Por lo que como normalmente le estamos dando las vistas frontal y trasera. Si quiere el spray sheet, pues tiene que pagar muchísimo más. Ahora te muestro cómo puedo agregarlo. Detalles, vamos a darle que solo el premium tiene máximos detalles. Porque así es lo que va a ser. Y el precio, vamos a poner que es solamente el boceto frontal. Vamos a poner 20 dólares. Vamos a poner 50 dólares y 100 dólares. Vamos a ponerlo de esta manera. Si quiere una entrega rápida, la puedes poner. Puedes poner, bueno listo. Si quiere la entrega rápida en dos días, pues tiene que pagar un extra de 10 dólares. Si quiere el estándar, lo más rápido posible. En este caso pusimos que lo podíamos hacer en 10 días. Pues te lo puedo entregar en 4 días, pero me tienes que pagar un extra de 30 dólares. Y el premium, si lo pusimos en 14 días. Si lo quieres en 7 días, que es la mitad. Pues tienes que pagar un extra de 50 dólares. ¿Quieres una revisión extra? Pues cada revisión extra tiene un costo de 20 dólares. Y hay un día extra para que puedas hacer los cambios que pide el cliente. Un concepto adicional que sería como un boceto adicional de los iniciales. Pues cada boceto está en 20 dólares como normalmente lo estamos vendiendo en la forma básica. Un personaje adicional, ¿cuánto cuesta el personaje? Pues vamos a ponerle que lo máximo es el premium, 100 dólares. Y cada personaje adicional vamos a ponerle que unos 10 días. ¿Un accesorio adicional? Pues cada accesorio podemos ponerle algo suave de 10 dólares. ¿Sí? Porque los accesorios no son tan difíciles de dibujar. Sprite Sheet, como te digo, es lo más complicado. Porque el personaje hay que dibujarlo en todas las vistas. Que son básicamente 6 o 7 vistas. Entonces vamos a poner que el Sprite Sheet cuesta 150 dólares. Y para hacerlo tenemos unos 14 días. Detalles. Si quiere máximo detalle en su dibujo extra. Pues podemos ponerle unos 50 dólares. Y que esos detalles se demoren unos 2 días. ¿Incluye animación? No. ¿Incluye modelado 3D? No. Entonces vamos a darle guardar y continuar. ¿Podemos agregar unos Geek extra que nosotros querramos? Pues normalmente como ya tengo unos Geek hecho. O puedes guiarte en la descripción de los Geek que ya tienes. Que son simplemente cambiarle algunas cosas. Voy a copiar exactamente esta descripción. Porque es lo que yo quiero. ¿Qué le digo yo al cliente en este caso? Pues yo en este caso le estoy diciendo al cliente. ¿Cuál es mi nombre? ¿Qué hago en el momento? O sea, soy Industrial Designer. Dibujo, cómic y manga. Soy ilustrador, etcétera, etcétera. Vamos a cambiarle algunas cositas. Podemos ponerle... Vamos a quitarle lo de Industrial Designer. Vamos a poner Character Designer. Porque igual no interesa en este Geek que él sepa que soy diseñador industrial. Si tú quieres hacer solamente proyecto de animación. Aquí. Listo. ¿Qué más? Puedes ponerlo a Black & Negro Color. Posee frontal. Tres cuartos. Bye. Lo que él necesite. Aquí le pongo un... Que presten mucha atención a lo que tiene que hacer. Y es que es muy importante que el cliente no pida directamente. Porque si pide directamente empieza el pedido. Y a veces el cliente no tiene claro qué es el personaje que quiere. Por lo que le pongo una nota diciéndole lo que tiene que hacer. Que es escribirme directamente a mi inbox para que podamos acordar sobre el proyecto. Entonces, podemos hablar que él me diga. No, yo necesito un personaje de esta manera. Solamente necesito la vista frontal y la vista lateral. Por ejemplo, quiero que tenga estos accesorios. Que esta u otra cosa. O me gustaría este estilo. Y yo le digo. Ok, ese estilo no lo manejo. Si lo manejo. Etcétera, etcétera. Y ahí podemos cuadrar cuánto puede costar el proyecto. Y somos mucho más precisos en darle lo que él necesita. Así que lo mejor es que te escriba primero. Ok. Aquí las preguntas frecuentes. Tú puedes poner las preguntas frecuentes que necesites. Estas preguntas frecuentes las puedes ir amasando. Semana tras semana. Según los clientes te vayan preguntando. Si el cliente normalmente te pregunta. Bueno, y este personaje. Lo entregas en estilo anime. O lo entregas en estilo realista. Entonces dice. Entonces tú puedes poner acá. ¿Qué estilo se va a entregar el personaje? Estilo anime. Para que la gente ya no te siga preguntando. Sus clientes no te sigan preguntando. Sino que ya le des la respuesta directa. Dentro del mismo geek. En este caso no vamos a poner ninguno. Porque igual no hemos testeado el geek. ¿Qué preguntas le vamos a hacer al cliente. Para lo que necesitemos. O sea. Cuando empieza el proyecto. ¿Qué necesitamos? Entonces yo le digo. Yo necesito imágenes de referencia. Necesito esto y lo otro. Aquí lo que normalmente pregunto es. ¿Qué es el personaje hombre o mujer? Etcétera. Etcétera. O sea. Como la descripción básica. Entonces vamos a poner. Esto es lo que más me interesa. Que pongamos una descripción básica. Y que me ponga un archivo. Que el archivo sea un PDF. PDF. O. Docs. Que sea un PDF. O documento. Vamos a guardar. Ahí lo que le digo es que. Me dé la descripción del personaje. Me mande fotografías del estilo que necesita. De los accesorios. Me mande todas las referencias que necesite. De color. Este. De rostros. Si a veces un personaje quiere que se parezca. A tal persona. Pues. Me mande las fotos de esa persona. Todo eso. Me lo mande en un PDF. Para que yo tenga toda esa información. Y pueda crear el personaje. Guardar y continuar. Ok. Ahora. Aquí viene algo muy importante. Ok. Aquí. Tú puedes vender con fotografías. Pueden vender con video. Con audio. Con PDF. Con lo que necesites. Lo ideal. Es que lo hagas con un video. Que muestres en un video. Por ejemplo. En un Speedpaint. Cómo haces el trabajo. Te presentes. Si hablas muy bien el inglés. También puedes hacerlo. Por PDF. Mostrar en tu PDF. Como tu hoja de vida. Entre comillas. O tu portafolio. Pero lo más básico. Es hacerlo con fotos. Entonces. Lo. Para hacer rápidamente. Una portada llamativa. Que es como lo básico. Pues para hacer esa portada llamativa. Si no. Si no. Quieres hacer diseño gráfico. Puedes hacerlo en Canva. Rápidamente. El formato que te pide. Aquí te dice cuál es el formato. Entonces te dice que. Para que el formato encaje. Tiene que ser de. 550 píxeles. Por 370 píxeles. Entonces vamos a hacerlo acá en Canva. Vamos a crear un diseño. Pues acá ya tengo uno. Pero. Vamos a crear otro acá. Vamos. Tamaño de personalizado. 550 de ancho. Por 370. Y aquí lo creamos. Rápidamente. Y vamos a subir algunos archivos. Y aquí se está adjuntando el archivo. Y vamos a ir buscando. Una plantilla. En la que podamos poner. El título. Que es como lo más básico. Y la imagen. Entonces. Vamos a poner este. Que se ve súper básico. Y creo que nos sirve bastante. Vamos a ir. Ya tenemos la imagen. Vamos a arrastrarla acá. Ven lo fácil que puede ser. Aquí podemos. Character. Design. Por animación. Entonces ponemos. Diseño de personal. Para animaciones. I will. Vamos a ponerlo. Acá arriba. Vamos a poner. Esta letra. Un poco más pequeña. Eso. No me interesa. Que esté así. Más pequeña. Que difícil. Listo. Vamos a poner. Un cuadradito. Vamos a ponerlo. Aquí. Este lo vamos a mandar. Un poco más para atrás. Posición. Atrás. Y vamos a bajarle un poco. La opacidad. Así se ve. Mucho mejor. La letra de character. Design. Vamos a descargarlo. PDF. Ok. Listo. Ya empezó a descargar. Esto es súper rápido. Ok. Vamos a subirlo. Vamos a cargar el fiber. Aquí está cargando. Ok. Listo. Ahí ya carga. Y lo que podemos hacer acá. Es subir algunos otros ejemplos. De lo que hemos realizado. Vamos a abrir este. Y podemos poner otro pequeño ejemplo. Y ya tenemos nuestras tres fotografías. Ya tenemos una de portada. Y tenemos dos ejemplos. Entonces vamos a darle guardar y continuar. Ahora tenemos que aceptar los términos y condiciones. Y guardamos y aceptamos. Y continuamos. Ya nos queda el último paso. De publicarlo. Le damos publish geek. Y listo. Se encuentra publicado nuestro nuevo geek. ¡Listo! Ya tenemos nuestro geek. Cuando empieza tu geek. Pues mira que tiene muy pocas impresiones. Aquí tengo toda mi lista de geek. Como puedes ver. En esta lista. Pues es una lista de verdad un poco básica. Entre comillas. Porque son muy pocos geeks. Voy a ir creando muchos más. Para tener mucha más visibilidad. Pero te puedes dar cuenta. Que de los mejores que tengo. Es este de character design. Y por eso. Me he basado. En hacer nuevo geek. Con los requerimientos que tenía. Con este. Y simplemente variando algunas cosas. Aquí tengo. Puedo hacer tu character design. Puedo hacer tu diseño de personaje. Pero es un diseño de personaje. De cualquier cosa. Por lo que he empezado a hacer. Geeks un poco más detallados. Como por ejemplo este. Que solamente diseño de personajes. Pero que sean robots. Y este nuevo. Que fue el tutorial. Pero solamente para animaciones. Solamente para proyectos de animación. Como ves. No tiene ninguna impresión. No hay click. No hay orden. No hay nada. No hay nada. Entonces. Semanalmente. Tú vas a ir checando. Cuántas impresiones tiene. Si tiene muy poquitas. Si tiene muchas. Y conforme a las impresiones. Que vaya teniendo. Semanalmente. Pues vas a ir variando cosas. En el título. Vas a ir variando cosas. Quizás en la portada. Puedes ir cambiando la portada. Semanalmente. Para ver si tiene más. O menos impresiones. Y así sucesivamente. Te vas a dar cuenta. Que solamente con esta configuración. Vas a tener tu primer cliente. En la primera semana. Así que. Amigo. Gracias por estar aquí. Gracias por ver este video. Recuerda. Al like. Suscribirte. Dale click a la campanita. Para no perderte. Ninguno de estos nuevos tutoriales. Porque en los próximos videos. Te voy a enseñar. Cómo ir optimizando. Todos esos geeks. Para tener. No solamente un cliente. Sino muchísimo más clientes. Y empieces a ganar dinero. Como freelancer. Gracias por ver este video. Y nos vemos. La próxima semana. La próxima semana.